Hola, te enseño a cómo he declarado Wasity en la Renta 2023. Pero ojo, esto no es asesoramiento fiscal. Este canal no se hace responsable del contenido que aparece en el video y de que siga los pasos que se indican, ya que puede contener fallos. Consulte mejor un experto. Lo primero accede a mi cuenta. Vaya a mi cuenta y luego a Información Fiscal. Fíjese en estos datos una vez descargado. Los intereses totales y las retenciones que le han aplicado. Vaya a la casilla 27 de su borrador. Clic en Alta Capital Mobiliario. Se creará una fila nueva, ahí es donde tiene que introducir sus ingresos y retenciones. Si te equivocas tienes la opción de borrar con la X. No olvide aceptar. Gracias por ver. Si te equivocas tienes, ¿verdad? Le aprieté.